Y hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video y una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en 5 minutos, ya estamos en la clase número 170 y hoy continuaremos aprendiendo hebreo, escuchando la mejor manera de aprender no solo hebreo sino cualquier otro idioma, te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete ya mismo, suscríbete, te doy el tiempo, suscríbete para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases y no te pierdas ninguno de ellos o de ellos. Aparte si te gustan mis videos también compártelos, dale me gusta y deja tu comentario y los estaré aquí yendo y contestando. Sin más preámbulo entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y rápidamente voy a recordar que es lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver, vamos a continuar el texto del día de ayer. Si vieron la clase de ayer, que es un texto que se llama La vida sin libros, algunas posiciones de algunas personas sobre este tema y por supuesto finalizamos con el diccionario de palabras desconocidas. Bueno amigos y entonces avanzamos rápidamente, comenzamos con el texto que habíamos empezado en el día de ayer que es La vida sin libros y para recordar en que habíamos quedado, vamos a recordar la última frase de este texto. La frase era la siguiente. Emkoshbim, o sea, ¿quiénes son ellos? Emkoshbim, o sea, ellos piensan, el pronombre hem, que es el pronombre ellos, y hoshbim, el verbo pensar conjugado en presente para ellos. Emkoshbim, o sea, no hay vida en Jaim, bli, sin, sfarim, libros. Hasta ahí habíamos quedado, ah bueno, nos falta esta frase. A sfarim hem davar hadash by story. O sea, los libros a sfarim, los libros hem son, aquí utilizamos un auxiliar para el verbo cero estar, que sabemos que no existe en presente. Entonces se puede utilizar para reemplazar este verbo cero estar, lo que hacemos normalmente es reemplazarlo con lo que es los pronombres. En este caso es hem, porque nos estamos refiriendo a ellos, que son, ¿cuáles los libros? Hem davar, cosa, hadash, nueva, una nueva cosa, by story, en la historia. O sea, los libros son algo nuevo en la historia. Muy bien, ahora sí, entonces, hasta ahí habíamos quedado ayer, ahora vamos a comenzar con el texto del día de hoy, que dice lo siguiente. Ha-olam, ha-atik, hu, olam, bli, sfarim. Otra vez, ha-olam, el mundo, ha-olam, ha-atik. Atik es antiguo, o sea, el mundo antiguo. Hu, otra vez utilizamos lo que es un pronombre para reemplazar el verbo cero estar en presente que no existe en hebreo. O sea, el, el pronombre el, hu, o sea, porque nos estamos refiriendo al mundo. El mundo es masculino y es singular, por lo tanto es el. El mundo es, el mundo antiguo es ha-olam, ha-atik, hu, olam, o sea, es un mundo. Bli, sin, sfarim, libros. Filosofim, ha-shu-vim, kodvim, al-ha-ha-im, idealistim, bateva, u-ba-ha-im, bateva, em-ha-im, bli, sfarim. Otra vez, filosofim, ha-shu-vim. Filosofim, como su nombre lo indica, también en español, filósofos, muy sencillo, filosofim son filósofos. Y ha-shu-vim, ha-shu-vim, importantes, o sea, importantes filósofos, kodvim, es el verbo escribir conjugado en presente para ellos, escriben. Al, es sobre, ha-im, idealistim, la vida ideal, ha-im, idealistim, la vida ideal. Bateva, o sea, en la naturaleza, teva es naturaleza, ba-en, bateva en la naturaleza. Ve-ha-im y la vida, bateva, en la naturaleza, ¿sí? Hem, otra vez utilizamos un auxiliar para el verbo ser o estar en presente, o sea, un pronombre, hem, ellos. O sea, la naturaleza, la vida en la naturaleza, perdón, es, porque vida en hebreo es un concepto que es, es una palabra en plural, ¿ok? Es un concepto plural. No existe tal cosa como vida en singular, y eso lo venía también explicando en el día de ayer. Lo vuelvo y lo repito, por lo tanto, el pronombre que tenemos que utilizar es hem, porque vida es ellos, ¿sí? Es un concepto un poco difícil de entender en español, pero así es, es ellos, la vida es ellos. Por lo tanto, se utiliza el pronombre hem, aquí para reemplazar el verbo ser o estar, muy bien. Otra vez, ha-ha-im bateva, hem, o sea, la vida en la naturaleza, es ha-im blis farim, o sea, una vida sin libros. Continuamos. Ha-platón, o sea, ha-platón, ese es el nombre de Platón en hebreo, ha-platón. Ha-filósof ha-yavani, ha-filósof ha-yavani, sh-lo-sh-me-ot, ar-ba-im besheva, ad-ar-ba-me-ot, s-rim besheva, o-mer. Hasta aquí lo dejamos. Ha-platón, ya dijimos que era Platón, el nombre de Platón. Ha-filósof ha-yavani, ha-filósof, o sea, el filósofo ha-yavani, viene de la palabra yavan, que es Grecia, por lo tanto, el filósofo griego, ha-yavani. Ha-sh-lo-sh-me-ot, ar-ba-im besheva, o sea, 347, ha-sh-lo-sh-me-ot, ar-ba-im besheva. Ad, o sea, hasta, ar-ba-me-ot, s-rim besheva, hasta el 427. Ar-ba-me-ot, s-rim besheva. O-mer, dice, el verbo decir, conjugado en presente para ellos. Anashim-metailim, las personas, Anashim, las personas, metailim, el verbo pasear, conjugado en presente para ellos, pasean. Bateva, por la naturaleza, ¿ok? Shomim, es el verbo escuchar, conjugado en presente para ellos, escuchan. Sipurim, historias. Shomim-sipurim, escuchan historias. Medavrim, im-haverim, o sea, hablan, el verbo hablar, conjugado en presente para ellos, medavrim. Im-haverim, con amigos. Im es con-haverim, amigos. Shagim, el verbo cantar, conjugado en presente para ellos, cantar, o sea, cantan. Ver-ot-kim, otra vez, otro verbo, conjugado en presente para ellos, que es el verbo bailar. Cantan y bailan. Mar-gu-shim, otro verbo, también conjugado en presente para ellos, que es sentir, el verbo sentir. Por lo tanto, sienten, mar-gu-shim et-a-olam, sienten el mundo, et-a-olam. Ve-me-vinim, otro verbo, y entienden, el verbo entender, conjugado en presente para ellos. Me-vinim, et-a-gayim, la vida, entienden, la vida. As-fagim, as-fagim, lo, mas-vigim, shum-davar. Los libros, as-fagim, lo, no, mas-vigim, es el verbo explicar, conjugado en presente para ellos, porque nos estamos refiriendo a los libros, los libros son ellos. Mas-vigim, o sea, no explican, los libros no explican shum-davar, o sea, nada. Otra frase, siguiente frase. Otra vez. La palabra ulay es tal vez, ulay be-met, en realidad, ba-olam, en el mundo, ha-moderni, moderno, y entre paréntesis, ve-a-post-moderni, o sea, y el post-moderno no tiene mucho, no tenemos que explicar esto, es muy sencillo porque es muy parecido al español, ve-a-post-moderni, ya que viene del inglés, por eso se parece tanto. Ein, esta palabra, ein, es la palabra negativa para el verbo haber en presente. Ein, o sea, no hay, o no tiene, no tiene, el mundo moderno no tiene atid, futuro, la palabra futuro, las-fagim, para los libros, y es una pregunta, tal vez en realidad en el mundo moderno y en el post-moderno no tiene futuro para los libros. Respuesta. Bronowski, perdón. Shoel, yogam, Bronowski. Ulay, anagnu, be-met, mat-gelim, le-av-in, ve-le-ar-gish, et-a-olam, mo, a-filosofim, ag-dolim, ve-k-mo, ba-olam, ha-tik. Muy bien, otra vez. Shoel, este verbo, Shoel es el verbo preguntar conjugado en presente para él. Shoel, pregunta, ¿quién pregunta? Yogam, Bronowski. Ulay, tal vez, otra vez la palabra tal vez. Anagnu, el pronombre de nosotros. Be-met, en realidad, mat-gelim, el verbo comenzar conjugado en presente para nosotros en este caso, o para cualquier otro pronombre masculino plural. Comenzamos, o sea, en realidad, nosotros comenzamos, mat-gelim, le-av-in, el verbo entender en su forma infinitiva. Empezamos a entender, ve-le-ar-gish, el verbo sentir en su forma infinitiva. E-ta-olam, el mundo, empezamos a entender y a sentir el mundo. Como los filósofos ag-dolim, grandes, como los grandes filósofos. Ve-k-mo, ba-olam, y como en el mundo, ve-k-mo, ba-olam, y como en el mundo, ha-at-ik, antiguo, ha-at-ik, ha-at-ik, es antiguo. Muy bien, ahora lo voy a leer todo completamente para que lo escuchen. Dice lo siguiente, ve-intelectualim lo yodim malasot. Em-koshvim, en-chaim blis-farrim, aval, omer, yoram, Brunowski, yesh-chaim blis-farrim. Az-farrim, em-davar, chadash, ba-historia. Ha-at-ik, ji-he-h-o, f Aktualim blis-farrim. Ha-at-ik, filósofo ll manufacturing, kutobim, al-chain, Noticias Lie букв ¿Qué es lo que se escucha? Y muy bien, entonces continuamos con el diccionario de palabras. La primera palabra que les traigo es el verbo lichtov. Lichtov, el verbo lichtov, que es el verbo escribir en hebreos en su forma infinitiva. Si lo queremos conjugarnos, que haría kotev para los pronombres masculinos singulares, kotevet, pronombres femeninos singulares, kotvim, pronombres plurales masculinos, y kotvot, pronombres plurales femeninos. Otra vez, lichtov, forma infinitiva, kotev, kotevet, kotvim, kotvot. Siguiente palabra, ktivá, la palabra ktivá. Ktivá es una palabra que viene del verbo lichtov, ktivá es el nombre de la acción, y significa escritura, viene de escribir, ktivá. Y muchas escrituras, ktivot, ktivá, ktivot, ktivá, ktivot. Siguiente palabra, miktav, la palabra miktav, que también viene de este verbo. Miktav es la palabra carta o escrito. Y muchas cartas o muchos escritos, miktavim. Miktav, miktavim. Siguiente palabra, otro verbo, el verbo lachir. El verbo lachir es el verbo cantar. Si lo queremos conjugar en presente, nos quedaría char para masculino singular, char, femenino singular, charim, masculino plural, y charot, femenino plural. Otra vez, verbo lachir, char, charra, charim, charot. Siguiente palabra, la palabra shir, que viene de este verbo, precisamente, viene siendo el nombre de la acción, que es la palabra canción o canciones. Shir, shir, shirrim, canción, canciones. Y tengo otra palabra, la palabra shira o shirot. Shira es poesía y shirot, poesías. Ok, también viene de la palabra shir, la shir, perdón, que es cantar. Siguiente palabra, el verbo lehargish. Lehargish, verbo lehargish, que es el verbo sentir. Si lo conjugamos, margish, para masculino singular, margishá, femenino singular, margishim, masculino plural, y margishot, femenino plural. Otra vez, lehargish, el verbo en infinitivo, margish, margishá, margishim, margishot. Siguiente palabra, hargashá, que viene de este verbo que vimos. Lehargish, hargashá. Es el verbo, es un sentimiento. Es el nombre de la acción, hargashá. Y muchos sentimientos, hargashot. Hargashá, hargashot. Pero se refiere a los sentimientos físicos, un sentir físico, ¿ok? No el sentimiento que es intangible, no. Ese se dice regesh, ¿ok? O sea, regashim, muchos sentimientos. Siguiente palabra, la palabra lehargish, que es el verbo lehargish, en su forma infinitiva, significa entender o comprender. Lehargish, si lo conjugamos en presente, nos quedaría mevin, meviná, mevinin, mevinot. Otra vez, lehargish, en su forma infinitiva, y conjugado en presente, mevin, para los masculinos singulares, meviná, femeninos singulares, mevinim, los plurales masculinos, y mevinot, los plurales femeninos. Otra vez, leavin, mevin, meviná, mevinim, mevinot. Y la última palabra es el nombre de la acción de este verbo, que es havaná. Havaná, que es entendimiento. Y muchos entendimientos, havanot. Havaná, havanot. Y muy bien, amigos, y entonces llegamos al final de esta clase. Me despido, no sin antes, con la frase del día, que es la siguiente. Efshar lehavin, eta olam, lefi, harbe, ideologiot, machshavot, vetnuot, sheyesh. Otra vez, efshar lehavin, es posible entender, eta olam, el mundo, lefi, según, harbe ideologiot, o sea, muchas ideologías, machshavot, pensamientos, ve, que es i, etnuot, sheyesh. Y movimientos, etnuot, sheyesh, que hay, y movimientos que hay. Es posible entender el mundo según muchas ideologías, pensamientos y movimientos que hay. Efshar lehavin, eta olam, lefi, harbe, ideologiot, machshavot, vetnuot, sheyesh. Y muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, la próxima semana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, Aprendiendo Hebreo Escuchando.